Todos preguntan por qué decidí servir Dejar a un lado lo que el mundo me ofrecía y seguir Me miran como a un extraño y solo dicen Aún estando en malos tiempos y nunca lo veo triste Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo no necesito más Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas Pero nunca lo que me das Pues tú me diste una esperanza Cuando el mundo me rechazó Tú cambiaste mi lamento Por esta bonita canción Tú me das la vida Es que lo que me das Es la verdadera paz Por más que busqué en el mundo Nunca la pude encontrar Es que lo que me das Es la verdadera paz Señor yo estoy contigo Ya no necesito más Ahora que estoy contigo Ya no necesito más Señor yo estoy contigo Ya no necesito más Me preguntan por las calles Me preguntan por las calles Como estoy Porque decidí entregarte yo mi vida a ti Señor Y yo solo les digo que ahora que estoy contigo No necesito más Que me puede faltar el aire, la luna y las estrellas Pero nunca lo que me das Pues tú me diste una esperanza Cuando el mundo me rechazó Y tú cambiaste mi lamento Por esta bonita canción Tú me das la vida Es que lo que me das Es la verdadera paz Por más que busqué en el mundo Nunca la pude encontrar Es que lo que me das Es la verdadera paz Señor yo estoy contigo Ya no necesito más Ahora que estoy contigo Ya no necesito más Señor yo estoy contigo Ya no necesito más Es que lo que me das Es la verdadera paz Ahora que estoy contigo Ya no necesito más Es que lo que me das Es la verdadera paz Señor yo estoy contigo Ya no necesito más Señor yo estoy contigo Ya no necesito más No necesito más Gracias por ver el video